En el tutorial de hoy aprenderás a hacer este increíble efecto a la perfección y así poder utilizarlo en tus vídeos. Para hacer este efecto utilizaremos DaVinci Resolve Studio. Vamos a ver cómo se hace. Una vez dentro de DaVinci Resolve, lo primero que haremos es analizar nuestro vídeo para saber dónde y en qué momento añadiremos los clones. Es decir, hacernos un esquema mental de cómo vamos a hacer el efecto. Por ejemplo, en mi vídeo lo voy a hacer de la siguiente manera. Al principio del vídeo la persona da un giro y después pega un salto, pues en el momento que hace el giro voy a hacer que aparezcan tres clones por la parte izquierda. Después del salto hace un movimiento hacia la derecha. En ese momento aparecerán tres clones más por la parte derecha. Muy bien, analiza y ten claro cómo harás el efecto. Ahora debemos ir al módulo de color de DaVinci Resolve. Vamos a empezar con el efecto. El primer paso es seleccionar un nodo vacío en el que no haya se aplicado ningún retoque de color ni efecto. Seguidamente vamos a abrir el panel de Magic Mask, haciendo clic en este icono de aquí. Bien, el siguiente paso es buscar un fotograma de tu vídeo donde se vea toda la persona completa o gran parte de ella. Vamos a ver, más o menos en esta parte se ve la persona entera, pero en la parte de los brazos tiene mucho desenfoque de movimiento. Esto puede que nos llegue a perjudicar a la hora de hacer la máscara mágica, así que voy a buscar otro fotograma mejor. Bueno mira, aquí no se ve la persona entera, pero la silueta de la persona se aprecia mucho mejor, y se pueden diferenciar claramente los brazos. En este fotograma no aparecen los pies, pero DaVinci Resolve seguro que los tendrá en cuenta a la hora de hacer la máscara mágica. Una vez hemos elegido el fotograma, tenemos que hacer clic en el icono de alternar controles de máscara. Este de aquí. Al tenerlo activado nos destacará la máscara que vamos a hacer de color rojo. Si no la activamos no veremos nada. Ahora solo tienes que hacer clic izquierdo encima de la persona y mantener pulsado. Ves dibujando esta línea azul por encima de la persona. Mejor ser generoso y pintar bastante. Así DaVinci Resolve sabrá exactamente dónde quiero que haga la máscara. Y listo. Vemos que nos aparece la máscara destacada de color rojo. Como he dicho antes, si no tenemos activado este icono, no veremos nada. Es recomendable cambiar el modo de calidad de velocidad a calidad. Cambiándolo, DaVinci Resolve tardará un poco más en hacer la máscara mágica, pero el resultado final será mucho mejor. Por ahora no vamos a modificar ningún otro parámetro. Antes debemos hacer el tracking de la máscara mágica. Para hacer el tracking de la máscara durante todo el vídeo, tenemos que hacer clic en el icono de rastrear hacia delante y hacia atrás. Si hacemos clic en rastrear solo hacia delante o rastrear solo hacia atrás, dejaremos toda la parte derecha o la parte izquierda sin rastrear. Por este motivo tenemos que hacer clic en el icono que tiene dos flechas. Así rastrearemos el movimiento de la máscara durante todo el vídeo. Hacemos clic y DaVinci Resolve empezará a hacer el tracking. Tardará un poco, ya que debe trackear y analizar la máscara de la persona en cada fotograma del vídeo. Perfecto, ya tenemos la máscara mágica hecha. Lo que haremos a continuación será corregir todos los defectos que pueda tener la máscara mágica. Ya podemos desactivar el icono de alternar controles de máscara. Si quieres que DaVinci Resolve muestre solo la máscara con un fondo gris, puedes activar la función de destacar, haciendo clic en este icono de la varita mágica. Esto va bien para comprobar si la máscara tiene errores en los bordes o si se han seleccionado otras partes del vídeo que no queremos. Pero yo en este caso prefiero eliminar directamente el fondo y luego comprobar si la máscara mágica tiene defectos. Eliminar el fondo es muy sencillo. Hacemos clic derecho encima del panel de nodos y seleccionamos la opción de agregar salida alfa. Se nos creará este circulito azul en una esquina. Este círculo es la salida alfa. Ahora solo tenemos que conectar este cuadrado azul del nodo en el que hemos hecho la máscara mágica con la salida alfa que acabamos de crear. Como podemos ver el fondo de nuestro vídeo ha desaparecido. Una vez hecho esto vamos a corregir los errores que tenga nuestra máscara mágica. Este es el paso que nos llevará más tiempo y trabajo. Pero es lo que diferencia de tener un trabajo mal hecho a uno profesional. Vamos a empezar a corregir las imperfecciones más sencillas. En los bordes de la máscara suelen aparecer unas líneas blancas. Si queremos disimular estas líneas recomiendo aumentar el parámetro de intensidad. Aumentando la intensidad eliminaremos las líneas de los bordes. Pero no te pases con ponerlo en valor 1 o 2 suele ir bien en la mayoría de los casos. También puedes aumentar el valor de la opción negro y así eliminar estas líneas blancas. Voy a ponerlo a 3.0. Perfecto ya hemos disimulado un poco esos bordes blancos. Ahora vamos a arreglar los defectos más importantes. Activaré la opción de destacar para poder ver la máscara con un fondo gris. Esto me ayudará a detectar los errores. Ahora si cambio el fotograma y vamos revisando el vídeo. Vamos a ver, comprobamos si todo está bien. Eh, espera un momento. ¿Qué es eso de la cabeza? Vemos que la máscara mágica ha seleccionado una parte del fondo de color marrón porque se parece al pelo del chico. Si te pasa esto en muy pocos fotogramas del vídeo puedes solucionarlo muy fácilmente de la siguiente manera. Hacemos clic en el icono del selector con el símbolo menos y seguidamente dibujamos esta línea roja en la parte que queremos eliminar. Ya hemos solucionado el problema, pero este método solo lo recomiendo si tienes errores en muy pocos fotogramas del vídeo, ya que cada vez que utilicemos el selector luego tendremos que volver a hacer el tracking. En mi vídeo hay bastantes fotogramas con estos errores. Si avanza un poco podrás ver que aquí vuelve a pasar lo mismo al lado de la oreja. Como este problema se va repitiendo en bastantes partes del vídeo, vamos a utilizar otro método. Tenemos que abrir el menú de Power Window haciendo clic en este icono de aquí. Teniendo seleccionado el nodo donde hemos hecho la máscara mágica, añadimos otra máscara con el icono de una pluma. Ahora tenemos que hacer una máscara que tape la zona que queremos eliminar. Vamos haciendo clic izquierdo para crear la forma de la máscara y cerramos la máscara uniendo el último punto con el primero. Ahora en el visor nos aparece solo la mancha marrón, pero nosotros necesitamos lo contrario. Queremos que solo aparezca el hombre y eliminar la mancha marrón. Para ello debemos hacer clic en la opción de invertir máscara. Perfecto. Como puedes ver, ya hemos eliminado la mancha marrón. A continuación, tenemos que crear un fotograma clave en la máscara. Haz clic en este rombo de aquí, corrector 1 significa que es el nodo 1. Por ejemplo, si tú has hecho la máscara mágica en el nodo 3, deberás crear el fotograma clave en el corrector 3. Muy bien, una vez tengamos este rombo de color rojo, hacemos cualquier cambio en la máscara para que nos cree un fotograma clave. Yo voy a mover un poco esto de aquí y como podemos comprobar, nos acaba de crear un fotograma clave. Esto es la parte que puede resultar más tediosa, ya que debemos ir arreglando manualmente los fotogramas que tengan errores. Puede llevarte bastante tiempo, pero como he dicho antes, hacer esto es lo que va a diferenciar un trabajo profesional de uno cutre. Ahora, simplemente vamos modificando la máscara, tapamos la parte que no queremos y adelantamos un fotograma. Colocamos máscara y adelantamos un fotograma. De esta manera vamos arreglando todos los fallos. Vale, en este fotograma ya no aparece ningún error y ya no hay que tapar nada con la máscara. Ahora, solo tienes que apartar la máscara fuera del vídeo. Si reproducimos toda la parte del vídeo que hemos arreglado, vemos que la máscara se va moviendo y ocultando la mancha marrón todo el tiempo. Es importante que apartes la máscara una vez hayas terminado, ya que si la dejas por ahí en medio, podrías hacer un agujero a la persona. Vale, ahora solo tendríamos que continuar revisando nuestro vídeo por si tiene más fallos. Avanzo un poco y mira, en esta parte aparece un cuerno azul por la espalda. Como esto no es Naruto, vamos a arreglarlo. Vamos, un fotograma antes de que aparezca el cuerno. Movemos nuestra máscara para que Davinci Resolve nos cree un fotograma clave. Ahora avanzamos un fotograma hacia adelante, donde empieza a aparecer el cuerno azul. Y ahora, más de lo mismo. Tapamos el error con la máscara. Avanzamos el fotograma. Tapamos error. Bueno, creo que ya sabes cómo va esto. Voy a avanzar a cámara rápida todo este proceso, ya que a partir de aquí siempre es igual. Repetí los pasos y fui arreglando un par de errores que tenía en el vídeo. Si nuestra máscara ha quedado perfecta, ya va siendo hora de hacer el efecto de los clones. Los siguientes pasos son mucho más sencillos. Lo primero que vamos a hacer es exportar este mismo vídeo sin el fondo, para que después sea mucho más sencillo colocar los clones del efecto. Para exportar un vídeo sin fondo, debemos ir al módulo de entrega de Davinci Resolve. Nos aseguramos que tenemos todo el vídeo seleccionado para renderizar. Nombramos el archivo de vídeo, elegimos la ubicación y ahora, en formato, debemos elegir el formato QuickTime. Esto es importante. En codec tenemos que poner GoPro Cineform. Y ahora, cuando cambie la opción de tipo, fijaos aquí abajo. Nos aparecerá otra casilla. Cambiamos Juve 10 bit por RGB 16 bit y como podéis ver, nos ha aparecido una casilla nueva, con la opción de exportar salida alfa. Esto es lo que nos permitirá exportar nuestro vídeo sin el fondo. Activamos la casilla. Y no hay más misterio, ahora exportamos el vídeo como lo haríamos normalmente. Agregamos a la cola de procesamiento y hacemos clic en renderizar. Perfecto, una vez se haya exportado, importamos el vídeo a Davinci Resolve. Y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo. Si has exportado el vídeo con audio, como yo, elimina el audio. Hazme caso, porque si no, más adelante va a ser un caos. Desactivamos vincular clips y eliminamos la pista de audio. Muy bien, ahora seleccionamos el primer clip de vídeo, el que hemos utilizado para hacer la máscara mágica, y vamos al módulo de color para desactivar o eliminar el nodo que hemos hecho de la máscara mágica. Ya no necesitamos esto, de esta manera tendremos el vídeo original con el fondo. Volvemos al módulo de edición. Ahora tendrías que tener el clip original con el fondo y el vídeo que hemos exportado sin el fondo. Colocamos el clip de vídeo sin el fondo encima del clip original, en la pista de vídeo 2. Y a continuación multiplicaremos este clip según los clones que necesitemos. Es decir, si quieres poner 4 clones debes copiar este clip 4 veces. Si quieres poner 6 clones, pues copiaremos este clip 6 veces. Matemáticas. Yo voy a copiarlo 6 veces, ya que necesito 6 clones. A continuación colocaremos todas las copias en las pistas de vídeo de arriba, tal como ves en pantalla. Vale, ya casi estamos. Una vez hemos puesto todos los vídeos uno encima de otro, tenemos que animar y colocar los clones. El clip de vídeo de arriba del todo es el principal. Es decir, el clon que estará en medio y delante de todos los demás. Este de aquí. Ahora voy a hacer que cuando el chico haga este giro, aparezcan 3 clones por la parte izquierda. Si queremos que aparezcan 3 clones, tenemos que utilizar 3 clips. Usaremos esos 3 clips. Debemos crear un fotograma clave en posición, justo en la parte del vídeo donde queremos que empiecen a aparecer los clones. Yo voy a hacer que la animación empiece justo al principio, aquí. Creo un fotograma clave en posición. Creamos un fotograma clave en los 3 clips. Ahora tenemos que elegir en qué fotograma queremos que acabe la animación de aparición de los clones. Empezaremos por el clip de más arriba. Selecciona el clip de más arriba de los 3. Y desplaza la posición del vídeo a la izquierda. Así. Seguidamente seleccionamos el clip de abajo, y este clon lo desplazamos un poco más a la izquierda que el otro. Perfecto, seleccionamos el último clip y movemos este clon aún más a la izquierda. Genial, ya tenemos hecha la animación de los clones de la izquierda. Solo falta colocar a los clones de la derecha y habremos terminado. Para hacer la animación de los clones de la izquierda, hemos utilizado estos 3 clips de abajo. Ahora utilizaremos los 3 clips que hay encima. El clip de arriba del todo no lo toques, ya que es el clon de en medio y debe estar arriba del todo para tapar a los otros clones. Vamos a usar estos 3 clips. Igual que antes, buscamos el fotograma en el que queremos que empiecen a aparecer los clones. Yo quiero que aparezcan cuando el chico hace este movimiento. Muy bien, selecciono el primer clip y creo un fotograma clave en posición. Segundo clip y creo fotograma clave. Y hacemos lo mismo con este último. A continuación, adelantamos el vídeo y buscamos el fotograma donde queremos que termine la animación. Seleccionamos el clip de más arriba y movemos el primer clon a la derecha. Hacemos lo mismo con los dos últimos clones. Y listo. Ya tendremos el efecto de los clones terminado. Vamos a ver qué tal ha quedado. Si quieres, luego puedes hacer clones unos más grandes que otros, hacer clones de diferentes colores, puedes personalizar este efecto dándole tu propio estilo. Quería anunciaros que he activado la función de miembros del canal. Si eres mecenas del canal, podrás ver todos los tutoriales antes que nadie. Y también aparecerás al final de los vídeos, como ellos, que han sido los primeros en unirse a miembros del canal. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.